Hola a todos, Alex al habla, estamos en Final Fantasy 9, lo dejamos por aquí volviendo con el otro equipo al... Joder, nada más empezar... Al castillo del desierto de Kuja, después de hacer la otra misión con el... Con el equipillo de los magos Y vamos a ver qué pasa, nada más llegar tenemos una peleita, pero bueno, como tenemos al equipo de... Uy, me pillan por la espalda y todo Como tenemos al equipo que ataca... Madre mía, cuánta vida, tío, qué maravilla Bueno, tiene su primer turno porque nos ha dado por la espalda, pero bueno, no problem Claro, como no, como no, como no la va a meter en trance al instante, como no va a ocurrir Bueno, lo que cambia es el salto, ya sabéis, pasa de dar a un objetivo a dar a todos Y creo que también le sube el daño en general, pero va a morir antes de que pueda hacer nada nuestra amiga Freija y ya está Porque los trances en este juego no sirven para un carajo Quitan poquito porque están en... Al pillarnos por la espalda, están... Uy, mira, pues sí le da tiempo por eso mismo Madre mía, vaya porquería de trance, tío Al estar en la posición de atrás, pues los que están atrás quitan menos, ya sabéis También reciben menos daño, pero bueno Qué maravilla, tío, después de llevar a los magos y Freija, pues no vuelve Y se acaba de salir del juego Madre mía, y sigo subiendo niveles, tío Estoy forrado, eh, joder, así con la tontería Voy a subir un poquito el volumen, un segundito Vale, ya, más o menos A ver qué nos cuenta Kuja, porque nuestro... Nuestros compañeros se escaparon, que Kuja quería matarles Es que lo sabía, tío Es que lo sabía, lo sabía Como serán las canicas, me escapo, eh, ya os lo digo Bien Como da bastante experiencia y es solo uno Y ahora estoy bien puesto Me lo voy a matar enseguida, así que no problema Con este equipo me da igual Con el otro, tío, era horrible las peleas Eran horribles El único que quitaba mil o mil y pico Era Veigar Veigar, tío Oh, Dios, el LoL me va a matar, baby Que más empieza por V, ¿sabes? Thanks, Riot Ya, podemos llegar Sí, sí, vámonos Eh, ¿dónde estamos? Claro, esto no lleva a la habitación de Kuja otra vez ¿Hemos salido en otro sitio? Bienvenidos Estoy en la habitación arriba Arriba de las escaleras Gitán, ven tú solo Te espero Le espera desnudo y untado en aceite Gitán, seguro que es una trampa No bajen la guardia Ya lo sé Esperadme aquí Y se bajan los pantalones A ver qué quiere Le toca dar la piedra a Guluk A ver qué Adelante Me alegro de verte, Gitán Al grano Mis amigos están bien Y también se han escapado Vaya manera de saludar Echa un vistazo aquí ¿A dónde? Oh, ¿los ha capturado? ¿En serio? No te preocupes Solo están dormidos Y ahora Entrégame la piedra a Guluk ¿Es mentira? No me acuerdo, tío Sí, es mentira Seguro Venga Espero que todos estén a salvo No sé qué haría Si le ocurriría algo a la princesa Suicidarte, seguramente ¡Era mentira! ¡Lo sabía! ¡Eje! ¿Y Gitán? Gitán está en la habitación de Kuha ¿Y vosotros cómo habéis llegado hasta aquí? Pues... No hay tiempo para explicaciones Tenemos que detener a Gitán Menos mal Alguien que hace algo No le den la piedra a Gitán ¡No! ¡Yam! No dice nada ¡Princesa! ¡Stanley! Puntos suspensivos ¡Yitán te quiero! ¡Uy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso no se hace! ¡Hostia! ¡Tonison! ¿Qué haces? ¡Tío! ¡Que le van a quitar los espíritus de invocación! ¡Mogu! ¡Al ataque! ¡Y ahora entrégame la piedra a Golug! ¡Pero se han entrado ya, tío! ¡Miserable! ¡Ja, ja! Me aburre oír siempre lo mismo ¿Me entregarán la piedra o no? ¡Gitán! ¡No se la des! ¡Eh! ¡Eh! ¿Y esos de aquí? ¡Ja, ja! Esto no estaba previsto Los de aquí dentro son dobles Pero no No creáis que la partida termine aquí ¿Qué quieres decir? ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Soltadme! ¡Eyko! ¡Yo te salvaré, Kroak! ¿Qué dice esta rana? ¡Pífate! ¡Toma, rana inmunda! ¡Páfate! ¡Paf! Puntos suspensivos Kroak ha muerto Al menos lo ha intentado ¿Eh? ¡Joder! Tiene un montón de poderes súper raros ¿Cuja? ¿Por qué sí? Quería matar a los que se habían quedado Y luego al resto Una vez que tuviera la piedra Gulug Pero de momento Me conformo con la niña y la piedra Espero que volvamos a vernos ¿Qué hace, chaval? ¡Maldita sea! ¡Ya no funciona! ¡Pretende escapar el Hildagard de uno! ¡Vayamos tras Kruha! Venga, por Dios Porque dejan que la rapted No lo comprendo Vamos a ponernos a Vivi Por ejemplo Que hace un poquito de más Es que Garnet No me convences Pero da igual Vamos a llevar Venga, Garnet Vivi, Stainer y Gitán Si tengo dos físicos Y a un mago Que no va bien el 90% de las veces Pero al menos es un mago A ver, vamos a activarle Antisueño, por ejemplo Mano curadora Cura más con esto Devuelve la habilidad A quien se ataca Oh Antimudez Aunque está medio muda Por defecto Pero vale No sé Igual Pulso firme Mejora la puntería En los ataques físicos Oh, causar miopía Reduce la precisión De los ataques físicos Del enemigo Joder Atacar con PM Tío Venga Cuando atacas con PM Quitas un huevazo Tengo que ir por allí No, no Habrá algo por aquí A lo mejor Eh, un estelazio Algo Has obtenido una carta Nombrant Claro Tiene que haber peleas Hasta la habitación Donde estaba Kuja Por supuesto Por supuesto No lo entiendo Tío O sea Porque Garnet no sabía invocar En su momento Cuando le pillaron Tony Son Pero Eiko sí O sea Vienen estos dos Y hace Eiko Fenril Y Eiko y Tony Son Salen volando Del castillo este Y llegan de nuevo a Alexandria O sea No acabo de comprender Por qué Pero vale Bueno Steiner atacando con PM Quita un huevazo Así que En teoría No hay problema Vamos a hacer Un bio Aquel Vamos a hacer las peleas Porque Vivi y Daga Están por debajo Del nivel de estos Creo Así que Vamos a intentar equilibrarlos Uy Lo enveneno ¡Boom! Madre mía Lo que quita Steiner Buf What a salvajada Tengo para cura Cura veneno Es que lo de los Por ejemplo En otro Final Fantasy Siempre te hacían El daño de veneno Al final del turno Pero aquí es como Cada 4 segundos Que te meten Un tick del veneno Es horrible Tío Hostia Lo ha hecho Y se ha muerto Bueno La cura del veneno No fallo Venga hombre Venga Porque había muerto ya Bueno da igual El veneno no permanece Después de las peleas En algunos Final Fantasy Como en el 6 Si no me fallo la memoria El veneno permanece Después de las peleas Pues mira Están al mismo nivel Viví el 34 Garnet el 31 Pero bueno Este equipo es el que más me gusta Siempre he llevado este equipo ¿Habrá algo más? Es que no quiero pelear más Tío Tómalo por culo Estoy harto De pelear ¿Y el resto del equipo? ¿Se ha pirado? ¿Cómo va? ¡Vamos! ¿Para qué quería la piedra Gulug? No me acuerdo Tío Oh tío Otra vez Es que Vamos a tener que pelear Por aquí en medio De nuevo O sea Vaya manera de alargar De forma artificial Estas zonas Tío ¿Ves? Otra pelea No he hecho nada Tío O sea no he hecho nada He venido aquí He entrado Han pillado a Ico Y he vuelto Nada más Un minuto Un minuto de conversaciones Y cuatro peleas ya Pero es que da mucha experiencia Tío No puedo no pelear Sobre todo cuando en la guía Van un montón de niveles por encima Cuando la miro O sea que Lo puedo pasar bastante mal Al final Como no empiezo a pelear bastante Eso sí Con atacar con PM Steiner se come el maná Pero en cero coma Uf A lo mejor pierde como 20 Por ataque o algo así Es un montón Pero bueno Da igual Si no lo usa para nada Sable mágico No me gusta mucho Porque Quitas Al principio iba muy bien Para los primeros bosses Los balls y eso Pero Prefiero que Vivi Haga sus ataques Y steiner los suyos La verdad Mira de 90 a 77 Haber dio 13 Bueno No está mal Quita muchísimo tío Me vale bastante la pena Venga Uh Auto levita Eso es que llevaba las botas Eran botas ¿no? Botas con alas Se llamaban Algo así Barbuta Eh Casco de tela Me da más fuerza Y me da más resistencia Me lo pongo Eh Los venecianos no Coraza blindada No tengo ninguna mejor Cinturón negro Vale Contraataque Voy a aprender contraataque Joder Si es una pelea Aprender contraataque Y así ya La tengo aprendida Va bastante bien Tener los físicos Contraataque Aunque son 8 puntos Creo Vamos tras él ¿Y por qué cojones Me pongo aquí? Si aquí no hay nada ¿Era por el otro lado? No me jodas Ay dios Yo voy a dar a saltar las peleas ¿Eh? Porque es que esto es Después hago los vídeos De 40 minutos Y apenas hemos hecho 5 de historia Tío Venga Mata a los Steiner Fuera Perfecto Mira La ha gastado solo 8 puntos No 7 puntos ¿No? No De 77 No más Siempre gasta más de 10 Bueno Ahora ya aprendió contraataque Ya puedo cambiarle la habilidad esa El objeto sobre todo La habilidad no la tiene puesta Influjo lunar Eh A ver si no hay nada mejor Aprenderé Influjo lunar Influjo lunar Me Autopoción Ya vamos a perder Influjo lunar Y así entramos en trance Antes Que con Steiner No veas tú Vengo aquí Para ver si hay algo No hay nada ¿No? A lo mejor Aquí tiene que empezar Una secuencia Y para allá Ah que para allá También puedo ir Menos mal O sea Estaba a punto de volver Demonios Se nos ha escapado Gitán Con el Lunar Cis Aún estamos a tiempo De alcanzarle Croak Hombre yo creo que no Yo estaba pensando lo mismo Lunar Cis es un barco No un barco volador Con que se meta por tierra Se acabó el buscarle Pero vale No le des con la mano No me gusta mucho este plan No queda nada claro Por donde puedo bajar Vale Por aquí A ver Juraría Que queda poco Para el cuarto CD Pero no estoy nada seguro Tío Porque en el cuarto CD Hay un montón de misiones secundarias Y un poco de historia Pero no estoy seguro De cuando empieza el cuarto CD Porque estamos haciendo Porque Quiero decir Como es que sabemos Donde está yendo Como tenemos esta visión Y ya está Y ya está O sea Que Que O sea Ha salido antes que nosotros Para empezar O sea No sabemos donde cojones Está yendo Pero hemos sido capaces De seguirle Y con el Lunar Cis Vamos a toda hostia Pero a toda hostia O sea Continente aislado Menos mal Que es automático Me alegro Porque no tengo ganas De tener Que buscar por el mapa Se dirige a un edificio extraño ¿Quién sabe lo que nos espera? No quiero ni saber Que tiene Kuja en la cabeza Pero ¿Por qué habrá raptado a Aiko? ¿Por qué? ¿Por qué, Jitán? No sé Pero aquella niña Usa espíritu de invocación Croak Sí Seguro que quiere robárselos Como hizo con Daga Bien, Jitán Eres lento No te preocupes Daga No dejaré que Kuja Se salga con la suya Hombre Lo mismo ya lo ha hecho Le haré morder el polvo Y le haré cantar De plano Joder, tío ¿Por qué habla así? Yo no sé hablar Como en el Neighborhood Me voy a llevar a estos Me gusta este equipo Aunque Amaran Joder Tirando los sol naciente Aquellos No veas Es por allí Vale Antes de empezar Lo que vamos a hacer es Me hace una gracia Porque está en batalla No puede hacer habilidades a veces Dios, casi 3000 de vida Pero aquí siempre las hace bien Lo que vamos a hacer ahora Para empezar es grabar la partida Llevamos 23 horas Es bastante cortito Este Final Fantasy Es de los más cortos En cuanto a la historia principal Echar todas las misiones secundarias Sigue siendo más corto Que otros Final Fantasy también Pero ahora sí tiene una Tiene una duración Bastante normalita Por decirlo de alguna manera Vale, continuemos No me acuerdo nada de esto Tío, a ver dónde estamos yendo Creo que más o menos Lo tengo claro Creo Pero no estoy seguro Así que no voy a decir nada Por lo que va a pasar Con interrogantes Así que ahora veremos Esto ahora se pone bastante interesante ¿Habrá algo por aquí? ¿En serio, tío? ¿Peleas en todos lados? Bueno, al menos veremos A los enemigos de esta zona Yo qué sé Ay, tengo que probar a Atomo Que no lo hemos visto Aunque Atomo hace daño por gravedad Pues nuevos enemigos no Son los mismos de la otra vez Y daño por gravedad Vamos a intentar invocarla El daño por gravedad Siempre hace un porcentaje de daño O sea, no hace daño Absoluto ni nada Quita un porcentaje de la vida Claro, claro Y ya está No vamos a ver Atomo Ahora no Hostia puta Hostia puta ¿En serio? Te he quitado bastante vida Ah, vale Faltaban 200 Pues nada Veremos Atomo cuando podamos El problema de Atomo Es que muchos Muchos bosses Por ejemplo Porque pensarías Coño, si hace un porcentaje de daño Tiene que ir bien contra algunos bosses No, porque la mayoría de bosses No les afecta la gravedad O sea, no les puedes quitar Un porcentaje de su vida Así que ¿En serio? ¿En serio? ¿Cuatro pasos? ¿Cuatro? Ay, Dios Qué paciencia Venga, que quiero ver la historia Todos Claro No me fijan cuánta experiencia me han dado Piro más, más, eh Ojo, que estos ya no se andan con chiquitas, eh No vemos nada Es que ahora Luego lo hago Porque ahora hacer Atomo no viene a cuento Madre mía Me han quitado mil y pico, eh Vamos a hacer Shiva Si puedo Porque como es un porcentaje De la vida actual que tenga No de la vida máxima De la vida actual Si le has quitado mucha vida Al enemigo Pues entonces ya Atomo puede quitar Veinte O sea, es que es un porcentaje Tío ¿Qué les pasa con Garnet, tío? ¿Por qué le hacen este Focus? Uy, le ha hecho fallo Gracias A ver cuando Vivi consigue alguna Alguna nueva Algún bastón nuevo que le dé Piro más, más O yo lo más, más Porque solo La habilidad más fuerte que tengo es Bio Porque Cometa no funciona nunca Por eso hago Bio Todo el rato Porque yo no sé Este es lo mejorcito que tengo Mira, Steiner, eh Va con treinta de maná ya, eh Uf Se lo come, tío Va muy bien Pero para hacer las peleas rápido Madre mía, tres mil Bueno, me estoy forrando Que eso está bien Vamos a curar a Vivi Que le han pegado Una hostia grande Jaofino, eh No, otra pelea no Por favor, gracias Hostia puta Joder, Vivi, por favor, eh ¿Queréis algo? Este es un lugar sagrado No arméis tanto alboroto Si solo os ha caído Es que es un poco tonto Parece que sois tan maleducados Como los sujetos con sombreros puntiagudos Que han pasado hace un rato Mira, Vivi Y ya está Eh, tío, ¿qué has dicho? ¿Has visto unos tipos parecidos a Vivi? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Pero chaval Soy el sacerdote de esta tierra sagrada Est-Gaza Un poco de respeto ¿Vosotros conocéis a ese grupo escandaloso? A ese grupo de escandalosos ¿Hacia dónde iban? Había una niña pequeña con ellos La vida de la niña corre peligro Por favor, si sabes algo, dínoslo Todas las vidas son iguales Todas las vidas regresan a las estrellas ¿Ok? Todas pasan por el camino de las almas De la isla de los resplandores Madre mía, por favor Chaval ¿De qué demonios me hablas? Dime ¿Había o no había una niña con los magos negros? Esa niña es amiga nuestra Anda, dinos si ella y los magos negros han pasado por aquí Yo me he limitado a mirar en silencio Y ellos aquí no han hecho nada Han venido en tropel ¿Sería un ejército de magos negros? Han pasado de largo Y se han dirigido hacia el volcán Gulug Uh, ¿volcán Gulug? Sí, es un volcán inactivo Antiguamente estaba habitado por un pueblo al que llamaban los topos ¿En serio? Pero de eso hace mucho Después bloquearon la entrada y desde entonces nadie ha entrado allí Ah, con la piedra se abre la entrada No me acuerdo, tío ¿Y por qué? Uy, mira, pues sí, una niña Se tiene que parar y decir algo, ¿no? Va dejando un chorreazo de aceite Cuja, así que podemos seguirle con cierta facilidad Probablemente aquellos se dirigían al volcán Gulug ¿Y qué más? ¿Llevaban a una niña con ellos? Quiero recordar que uno de los magos negros llevaba a una niña a cuestas Seguro que era Iko No hay tiempo que perder Vamos al volcán Gulug ¿Habrá algo por aquí? ¿O habrá también...? Era por el otro lado, pero yo qué sé A lo mejor hay algo por aquí Oh, ¿puedo comprar? Buenos días, ¿qué desea? Hostia, puta madre Eh, Kukri Esto no lo tengo A lo mejor me da alguna habilidad Me lo llevo Sable ardiente Ok 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 Vara de atla Ok Flauta mágica Palo octogonal Tenedor de plata Brazal de jade Hostia tú, cero Me voy a pillar uno Por si da alguna habilidad buena Que nunca se sabe Venecianos Capucha negra Tengo una, ¿no? Gorra roja Me voy a pillar dos Traje de jiu-jitsu lo tengo Cinto de fuerza lo tengo Coraza de oro lo tengo Coraza blindada también A ver Las Kukri esas Tu, 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 tu Dagan muy populares entre los ladrones Y ya está Bueno, a lo mejor se usan más adelante Para otra cosa Así que eso nunca se sabe Así que me lo llevo Capucha negra Pulso firme Gorra roja Atacar con PM Defensa mágica 29, eh Y me baja un poquito la fuerza Un momento La evasión La evasión me baja cero Pero la defensa mágica Y la evasión mágica Me suben, tío Y me da ni frío ni calor Manto de tierra Aquí sí que no había nada nuevo Defensa más menos Y me sube la fuerza Así que bien Pulso firme otra vez Auto levita Me da un poco igual Bufanda amarilla Vale, nada más, ¿no? Pues me va a pillar Influir calor Sable de diamante Mira, sable ardiente Pero claro Ataca con elemento fuego Efecto adicional ardor Si vamos a un volcán A lo mejor hay enemigos De fuego Y les curo con esto Pero bueno Me voy a poner de momento Y veremos qué ocurre Guantes de oro Nada, nada Nada Y está prendiendo esto Vale Pal octogonal Mira, piro más más Llero más más Electro más más Antes lo digo Antes aparece Y todas de golpe ¿Por qué? Porque esto está hecho aposta Eh, mira, muerte Muerte también tiene una probabilidad De acertar Y eso es una puñetera mierda Pero bueno Eh, chaleco safari Mira Manto de tierra Influjo lunar y áspir Me lo llevo también Eh, anula elemento Pues vamos a dejarlo también Vara de atla Es un poco mierder No prendo nada Pero bueno Da igual Me lo llevo Porque mejora un poquito Y total Eh, gorra roja Nos pillamos la boina esta O boina verde Habilidad y confusión Pues venga Nada Amatista está prendiendo átomo Así que Bueno Estaba prohibido gritar Si gritas El sacerdote se enfada Cuando vengo aquí Me siento rejuvenecida A pesar de su apariencia El sacerdote es todo un personaje No me digas ¿Cómo será la isla de los resplandores? Me gustaría ir algún día No hay nada más por aquí Vale Ahora cuando hago un Quick save Eh, un viejete Viejecita El sacerdote es muy guapo ¿No crees muchacho? Discrepo Amablemente Desde que vengo aquí Ya no me duele tanto la espalda ¡Ja! Estoy hecho un pimpollo Yo le llamo Autosugestión Abuelo ¿Qué pasa? Mogurret Esta mañana me ha llegado una carta sin remitente Cupo Me da un poco de cosa abrirla ¿La lees conmigo, Cupo? Carta de Artemito para Morisha Morisha Estoy en un apuro Usé demasiado de eso Y lo he gastado todo Tú no tienes más, ¿no? Seguro que no Sniff, sniff ¿Qué puedo hacer ahora? Este Artemito Ya le dije que tenía que usar solo un poco Vamos a Vamos a tirar una tienda de lona Venga Creo que Artemito es adicto a la Coca Sale corriendo ahí Paso por la pantalla Hablando algo de la hostia Vale, vamos a guardar otra vez Ya que he comprado Y hemos hablado un poquito Y total, no me cuesta nada Bueno, mola Al menos con el palo octogonal este Juraría que después de esto Cambiamos de CD Pero no estoy seguro, tío Como siempre, no lo sé A ver ¿Qué? Ah, ya está Ok Muy útil Gracias ¿Seguro? ¿No hay peleas? Volcán Gulug Me entro súper convencido ¿Sabes? Como si supiera lo que estoy haciendo Seguro que haya algo por aquí, ¿no? Tío, ¿por qué voy tan convencido a los sitios? Espera, que se puede ir para todos lados ¿Sabes? Si estoy aquí yo súper convencido de dónde voy Y no tengo ni puta idea ¿Eh? Oh, un éter Tu, 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 tu ¡Eh! 9.693 guilds ¡Ojo, eh! No esperaba menos Vale, tenemos todas las magias más más de estas O plus plus, porque lo escucho decir de las dos maneras a la gente Y este es... A este le voy a curar, seguro que es de tipo fuego, tío Es que... Es que lo sabía Seguro, además Pero vale, vamos a hacerle hielo más más a los dos Hostia puta, ¿eh? Ojo que no se andan con bromas estos, ¿eh? Cañón Hostia, pues me mete una... No sé si quita un porcentaje ¿Me ha quitado por la mitad de la vida? A ver, vamos a ver hielo más más Daga no puede concentrarse Me les quito muy poquito Incluso con atacar con PM, ¿eh? Les he quitado... Seguro que es que tienen el daño de fuego reducido a la mitad Seguro Tío, me ha dejado con 777 Tío, me están empezando a tocar las narices estos, ¿eh? No me compensa nada tener esta espada con Steiner Bueno, veremos a ver el resto de enemigos de la zona Si solo son estos los que absorben... O bueno, reducen el daño de fuego, vale Si no me lo pongo, me pongo el otro otra vez Porque para quitarle menos de mil con atacar con PM Pues como que paso Ay, a ver cuánta experiencia me dan Venga, tío, otra zona de peleas, ¿no? Que quiero saber cómo sigue la historia ¡Bua! ¡Madre mía! ¡Bua! ¡Bua! ¡Madre mía! ¡3700 más el nivel más! ¡Uf! ¡Ja! Eh, IFRIT Bueno, no me compensa por ponerme IFRIT ahora Eh Bueno, bueno es esto, pero no quiero la habilidad para nada Aviso, para usar el pozo Primero hay que bajar la palanca Joder, tío Pero me cago en la puta, ¿en serio? Hostia puta, que miedo, ¿no? Hidra, vale Coño, le he quitado 4000 Aliento veneno plus, oh Dios mío No me gusta, ¿eh? Eso es que envenena sí o sí Oh, pues no, fallo Fallo y no defensa, o sea, ha fallado, ¿eh? Vale Por lo que veo es eso, son débiles al hielo Bueno, mientras vaya subiendo niveles Vale Es que no sé, no sé para qué lado es Y no me, es que tengo la sensación de que al final va a pasar lo de siempre Que me dejo cosas Uh Ha pasado algo volando Es que no sé si es No sé si es por aquí Le he bajado un nivel Y si era por el otro lado, tío O por el otro lado llevaba aquí también Eh, un cofre Malla del diablo Uf Quinto de fuerza Me da defensa física Me la pongo porque me mejora Me baja la defensa mágica, pero, ¿eh? Nada más El pozo no funciona si no se acciona la palanca tres veces Leo el topo Tres veces hacia abajo, supongo, ¿no? Hostia, es un Moury Nada Oh, Dios A ver Mira, otro enemigo distinto Bueno, al menos estamos viendo los enemigos de la zona Muy bien hechos, ¿eh? Por cierto Para una Play 1 Gastando mana en saco, tío O sea, hay que ir a muerte a por esto Porque si no Tengo Ethers y tengo tiendas de lona O sea, que tampoco pasa nada Meto hasta en defensa Bien, bien, bien No sé por qué a uno le quita más que al otro, la verdad Se debería dividir el daño perfectamente Pero bueno Incandescenis Eso huele a ardor Seguro, además Hostia, Pepal ha quedado inmune a los elementos Claro Obviamente Tengo que meter en defensa a Steiner Si es que no les va a hacer nada Este si los mata Voy a atacar con todos menos con Steiner Bueno Defensa No sabía que el arma de Garnet También era de elemento Uh, le ha hecho fallo Menos mal Eh, ¿por qué no se ha muerto? No Si falla el ataque de Steiner Gasta mana igual No, perfecto Que me ahogo Ay, Dios que me muero Olé Bueno Mientras el boss de la zona No sea resistente al fuego Bien Últimamente no llegan cartas Cupo Mira, tiene una mogu tienda No vende Ethers Y va a comprar un mogu Ether Quick save Esto es por el otro lado, ¿no? No No entiendo nada, tío Oh ¡Ah! Que susto, coño ¿Y ahora qué hacemos? Este es un dragón de aquellos Que había en el árbol Lifa Que estaban muertos Se parece, ¿no? Vamos a ver, ahora veremos No, no No, que va No tiene nada que ver Está muerto, tío Tiene pinta, ¿no? De estar un poco así regular Vale, no le puedo dar porque vuela Fenomenal Tiene pinta de estar muerto, tío No sé Invocamos a Átomo A ver si podemos Y de paso lo vemos Cuatro mil Joder Daga no puede concentrarse Vaya novedad Bien Si llegáramos al boss Y no fuera resistente al fuego Y Stainer entrará en trance Más atacar con PM Podríamos estar hablando De que quitará seis o siete mil Por ataque O sea, sería destruir al boss En cero coma Tanto rollo para esto Es muy fuerte, baby, tío A mí me encanta Vale Es que subo de nivel casi por pelea Uy, un enixir A ver Uy, tres mil cien de vidas, ¿eh? No está mal A ver Hay algo aquí Joder con las putas peleas Es que es eso No he avanzado nada en la historia Y me ya tengo ahí La sensación de que he jugado un montón Porque las peleas son Además Si empezara la pelea Y empezara No tuvieras esos tres segundos de delay Antes de empezar Que lo hacen Horrible Lo he envenenado esta vez Bueno Fallo Perfecto Vamos a tener que darle un ether A nuestro amigo BB Pues que quita mucho, tío Me hace mucho más fácil en las peleas Letal Siendo letal Y con atacar con PM Ha quitado solo dos mil, ¿eh? O sea, se nota muchísimo que son resistentes al fuego Quiero ver si hay algo ahí arriba Al fondo No Pues nada Vale, tengo que ir al pozo Le he dado una vez Darle dos veces más Y ya está Ahora sí que voy a poner aquí Una tienda de lona Para el maná de De BB Es raro Porque en otros juegos Las carpas, por ejemplo Que son lo que aquí En la tienda de lona Siempre te han curado al tope Y aquí no Aquí te curan mucho Pero no te dejan al tope nunca Es un poco raro, la verdad Pero bueno Me cago en las putas peleas Coño Pues al menos si es un boss O lo que sea Mola Yo que sé Es como más difícil Pero estos enemigos, tío Tienen pinta de que me van a hacer muerte No sé por qué No sé si están muertos o no, tío Como para hacerles cura Voy a esperar un momento A ver que me hacen muerte Vela del entierro Bueno, suena mal ¿Qué? Vela del entierro Y me pone en gélido ¿En serio? Y piroman más Su puta madre Joder Lo han metido en gélido Y después le han metido Un leñazo de fuego Bastante épico Así que seguramente Oh, lo sacan del gélido Gracias 4300, tío Ese es mi Steiner ¿Cómo se nota cuando alguien No se para la mitad El daño de fuego Lo que quita Espero que se muera ya Bien Así no gasto más mana Al menos son rápidas Las peleas Con este equipo Son muy rápidas Porque tienen Buen daño físico Buen daño mágico Cuando llevé a todos los magos Fue Oh, Dios Era horrible Porque Kine Es demasiado aleatoria Como para tenerla en cuenta O sea, puede quitar mucho O muy poco Y eso hace que Pero, en fin Bajarla No, no, no Le he dado subir sin querer Bajarla Y volver a bajarla No tocarla, ¿no? Vamos a ir por este lado ahora Otro Moguri Por Dios Últimamente no llegan cartas Lo mismo Si no estuvieras en un jodido Volcán Aro al lado Uh A ver A lo mejor es un A lo mejor es una de las cosas Que lanza el Amaranth Porque no está No aparecen los aros Así que Me están rechinando Los dientes ya Joder, tres Y se van a hacer inmunes A los elementos Tío Es que me cago en la puta A ver Vamos a atacar Si me dejan hacer Mis tres turnos rápido No les va a dar tiempo Bomba mostaza Esto sí que me ponen Nunca me gustó a mí Especialmente el estado Este de ardor y gélido De este juego La verdad No es algo que estuviera En los anteriores Ni nada No sé Por lo menos en el 7 Y en el 8 En el 6 no me acuerdo Y en los anteriores Me acuerdo menos todavía Me los he pasado todos La verdad Pero Del 1 al 5 Me los he pasado una vez Solo En el 6 unas cuantas Y ya a partir de ahí Pues bastantes Obviamente Daga no puede concentrarse Daga es que eres Jodidamente useless No vales para nada Va a tener que atacar Bi Jitán Por suerte Mira ya está Se hace inmune a los elementos Por suerte Jitán Tiene prisa Tiene autoprisa Pero Ya está O sea Bueno Coño Podría atacarles con B O B es no elemental Les debería afectar igual Seguramente además Seguramente además Vamos a hacer video Venga Al final me meterán a Meterán a Jitán A Stainer Y a Vivi En trance Antes de la pelea Apostamos Jo Y fallas El único que puede hacer daño No No me matéis a Vivi Por Dios Bueno Aunque lo metieran en ardor Podría hacer un ataque Aunque fuera Fallo Fallo Perfecto Gracias señor Venga Jitán No falles ¿Eh? Vamos Le debe quedar Nada de vida ¿Ves? Bueno Han sido tres Esto me tiene que dar Bastante experiencia Cinco mil Madre mía Han subido nivel tres Es que vale la pena Tío Estamos hablando De subir de nivel tres Personajes Si escapará de estas peleas Joder Tienen casi dos mil de vida Estos Perfecto Mola como está hecho Para que den El mayor número de vueltas Posibles Venga Manto de tierra Esto ya lo tenía ¿No? Sí Bueno A lo mejor me lo dan Porque el boss Es de tipo tierra Ojo Que muchas veces pasa Que en las En la dungeon Previa al boss Te dan objetos Buenos Para luchar contra ese boss Puede ser que sea De elemento tierra No lo sé La verdad A esto lo mato rápido Que tengo A esto si puedo usar A Steiner Bien Arnet Apártate de la pelea Por favor Le he puesto en defensa Y no puede concentrarse Ni para no hacer nada La hija de puta Tío La madre que la parió Vale Meten el gelido No tío Bueno te hacen el combo ellos ¿No? De que te meten piro Al que está en gelido Y lo sacan del gelido Así que bien No me parece mal Perfecto 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 Porque le había hecho hielo Al otro Entonces Lo iba a matar Iba a desaprovechar Realmente el daño Ya está muerto Joder 1200 ¿Por qué? Bueno pues ya puedo bajar por el pozo O deduzco Si no hay otra pelea por medio Que me veo que sí La segunda vez parece que funciona bajando la palanca La segunda vez parece que funciona bajando la palanca Otra vez tío Pero si son unos mierdas O sea no es que digas Oh es una pelea súper difícil Es muy épico esto Si son unos mierders Si con hielo le quito 4000 Hostia que son dos Party hard No quiero que me metan en trance Por favor Por favor No me metáis en trance Por favor Venga vamos a invocar a Shiva Si quiere Garnet Tampoco hay presión ni nada No es que no estemos jugando la vida Ni Ni el destino Ni el destino de la humanidad Estén en nuestras manos Ni nada Así que tú Tranquila Dios me estoy acercando al trance Con los tres No quiero No ahora No es un buen momento Le voy a dar un Eter a Vivi Porque en batalla son 150 Ahora le sale No te jode La madre que la parió Tengo que esperar Perfecto No lo ha dado Uno menos Este lo vamos a matar Ataques físicos A mi me sabe mal Pero no voy a gastar más mana Vivi absorbe todo el daño de aire Que eso está bastante bien 150 150 Olé Ayitan por favor No tío En serio No quiero atacar con Steiner Porque voy a gastar mana Y no hace falta Debe estar a punto de morir Este ¿Qué pasa? No le he dado ¿Con qué no le he dado? Tío ¿Para qué tenga tanta vida? De diferencia con el otro Dios Que me lo va a meter en trance No por favor Por favor No es el momento Madre Madre Que me ha quitado Minipico Por Dios Ha muerto Garnet Bueno Casi que hace lo mismo Muerta que viva Porque no veas 14.000 ¿Eh? Como es una taca Y una muerta Venga 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 14.000 de experiencia Vale Me enseñaré que cruzar por aquí dentro Tío ¿Puedo bajar ya o no puedo? No me deja Tío Hay que hacer Subir Bajar Bajar Subir O yo que sé ¿No? ¡Ole! No sé por qué Pero vale Venga tío Venga ya Hombre Venga ya Falso Falso tío He dado un puto paso Déjame en paz Soy alguien pacífico Me esfuerzan a la pelea Tío Me obligan a matar gente Macho Mira Por suerte es una pelea Por la espalda Y claro Venga hombre Y fallo Tío Y ahora lo gira Dios Lo habría matado Tío Lo habría matado Automáticamente Tío Lo habría matado ¡Ay! Me siento engañado Quiero que me devuelvan el dinero Venga tío Por favor Que haya un boss ya En cuanto baje Un boss Entra entre la Ceytani Stainer Y dura el boss Lo que vamos Lo que tarden a hacer Un ataque con cada uno Prácticamente Uh Le ha metido un letal De casi mil Ojo eh Nos anda con chiquitas La tía No puede hablar Pero Uy La vela de entierro Esta Mete en gélido O en ardor Una de las dos cosas Interesting Venga tío Por favor Pueblo los letales ¿No? Sí Perfecto Venga Otros tres niveles Madre mía Subió un montón De niveles En nada En esta dungeon Me cuido Después de cada pelea Porque nunca se sabe Tío Y no me apetece Me voy a ponerle un eter A esta No vale En serio ¿En serio tío? ¿Me va a meter En trance Con el huracan ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No es el momento! Además, los tres, tío. No solo uno. Los tres están ahí a puntito, macho. Bien, bien, bien. Ahí, Focus Adaga. Es una mierder. Le va a dar tiempo, seguro, a meterme en trance. Por lo menos a Gitán, porque con que hagan una habilidad de área, creo que me lo meten en trance ya. Venga, tío, muérete. Huracán. ¡Buah! Trance, 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 trance. Me lo meten en trance. ¡No! Vamos, Vivi. Daga no puede concentrarse. ¡Daga, me cago en la puta! Era el momento, tío. Era tu momento de gloria para hacer Shiva y matar a uno de estos. Ahora sí me lo meten en trance. ¡No! Ahora sí, el siguiente. Sí, sí, sí. Ahora sí que está un pixel. Nunca sé cuánto va a subir. Es un porcentaje de la vida que tengas. Venga, 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 venga. Uno de ellos tiene que morir. El de la izquierda, el de la derecha tiene que morir. Todo está calculado. ¡No, no hagas huracán, hijo de puta! ¡No! 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 ¡No mete en trance, tío! ¡No mete en trance, tío! ¡A los dos a la vez! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta! ¡Estoy enfadado! ¡No, no, espérate! ¡Vete a Vivi también! ¡Que sea parte de la fiesta! ¡Hada gano! Porque no tiene ni trance, ¿sabéis? Desde que está muda la chica, pues no... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien usado el trance! ¡Sí, señor! Hemos visto... ¡Uf! Una de habilidades, una de cosas... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Me alegro! ¡Me gusta! Porque ahora el boss va a ser más fácil... Es tan injusto, tío... Este puesto sistema de trances... Es que es tan injusto, tío... ¡Justo, eh! ¡Clavao! ¡Gitán! Allí está Eiko, Ikuhan y todos los magos negros... ¡Eiko! ¿Eso es un punto de extracción de magia? Como lo sabes, tío... Eres un mago... ¡Ah! Ya me acuerdo de esto... Espíritus inmortales, espíritus todopoderosos... Despertad de vuestro sueño, abandonad vuestra prisión... Sed libres, recibid la luz... ¡Amigo! Ahora viene algo bastante épico... ¡Es la hora! ¡Es el momento! Creo... Garnet, creo que es el momento de hablar, ¿vale? Creo... ¡Espera, Daga! ¿Qué tal, Daga? No sé si haces... ¡Shiva! ¡Ifrit! ¡Átomo! ¡Lamu! ¡Leviatán! ¡Todos! ¡Tiraos de cabeza ahí! ¡Y matad a esos dos pequeños hijos de puta! ¿Qué tal? Y vivir desde aquí hace... ¡Cometa! ¡Bio! ¡Pyro más más! ¡Electro más más! ¡No sé, tío! ¡No es tan complicado! ¿Y quitan por qué no salta? Y es que no sé... ¿Qué pasa? Están ahí... ¡Qué extraño! ¡Pífate! ¡Qué extraño! ¡Páfate! ¡Ha vuelto a fallar! ¡Pífate! ¿En qué te has equivocado? ¡Pífate! ¡Yo no me he equivocado! ¡Páfate! ¡Eres tú el que se ha equivocado! ¡Páfate! ¡Yo... ¡Yo no me he equivocado! ¡Pífate! ¡De verdad! ¡Páfate! ¡De verdad! ¡Pífate! ¡Ya es suficiente! ¡Es culpa suya! ¡Has fallado por culpa tú! ¡Madre mía, por favor! ¡Que aquí los mate! ¡Basta ya! ¡No quiero oír excusas! ¡He sentido el poder de esta niña! ¡Seguid hasta que logréis la extracción! ¡Si seguimos el cuerpo de la niña no nos resistirá! ¡Pífate! ¡En realidad! ¡Sólo se pueden extraer los espíritus de invocación a partir de los 16 años! ¡Pífate! ¡Es que no lo entendéis! ¡Tengo que apoderarme como sea de un espíritu de invocación más fuerte que Alejandro! ¡Un espíritu de invocación suficientemente poderoso para aniquilar a Garland! ¡Es muy poderoso! ¡En estas circunstancias me derrotaría en un abrir y cerrar de ojos! ¡Uh! ¡Si no la aniquilo antes de que ponga en marcha el plan de Terra! ¡Yo! ¡Dejaré de ser yo! ¡A mí que me importa la niña! ¡Seguid con la estación! ¡Rápido! ¡Ojo! 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 ¿De dónde has salido tú? ¡Pífate! De mi cápsula Corp! ¡Dice! ¡Sal del medio! ¡Páfate! ¡Señor Kuja! ¡Es que son unos mierdas! ¡En serio! ¡Kupo! ¿Habéis terminado la extracción? ¡Hay un Moguri junto a la niña que nos está molestando! ¡Pífate! ¡Kupo! A lo mejor ha fallado la extracción porque eran dos almas! ¡Páfate! ¡Entonces matadlo! ¡No hay tiempo que perder! ¡Kupo! ¡Mogu! ¡No, Mogu! ¡Escóndete detrás de mí! ¡Rápido! ¡Mogu! ¿Qué haces? ¡Uh! ¡Eiko! ¡Gracias por todo! ¡Mogu! ¿Qué has dicho? ¡No te preocupes! ¡Kupo! ¡Estaré siempre contigo! ¡Kupo! ¡Mogu! ¡Mogu! ¡Dios! ¿Será por aquí? ¡No sé! ¡Oh, hoy! ¡Muerte a quien nos molesta! ¡Páfate! ¡Madre mía! ¡Mogu no se anda con chiquitas! ¡Eh! ¡Entre Mogu Red y entre Mogu Carta y Mogu Tienda! ¡Revienta de hostias a todo lo que se mueve! ¡Hostia, Eiko! ¡Eiko invoca una desintegración! ¡Oh, hoy! ¡Entendido! ¡Y ya está! ¡Desintegración! ¡Mogu! ¡Ojo con Mogu, eh! ¡Mogu! 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 ¡Míralo! ¡Mira eso! ¡No sé! ¿Qué tal, pequeños hijos de puta? ¡Venga, iros a tomar por culo! ¡Mierdas! ¡Esos son mierdas! ¡Como quería estar a tu lado, adopté la forma de Mogu! ¡Pero no te preocupes! ¡Te protegeré siempre! ¡Kupo! ¡Oh! ¡Se ha sacrificado! ¡Transformándose en su forma de verdad! ¿Qué tal si los matamos del todo? ¿Eh, chicos? ¿Os parece un buen plan, no? ¡Seguro que no lo volveremos a ver! ¡Eiko, estás bien! ¡Yo sí! ¡Pero Mogu ha muerto! ¡Me ha protegido! ¡Yo no lo sabía! ¡Mogu era un espíritu de invocación! ¡Lo mismo tu cuerno para comunicarte con los espíritus de invocación! ¡Va un poco regular! ¡Pero vale! ¡Mogu era un espíritu de movimiento! ¡Pero vale! ¡Kupo! ¡Mogu! ¡Mogu! Cinta. Seguro que eso te permite invocarle, no te preocupes. No estés triste, Eiko. Mou está siempre a tu lado. Sí. Qué interesante. ¿El espíritu de Semoguri ha entrado en trance? ¿De modo que el trance total lo causa una explosión de sentimientos de rechazo? ¿O quizás sea el deseo de vivir o el deseo de proteger a otro? ¿Qué diablos está farfullando? Es decir, que si tuviera en mis manos un espíritu con poder descomunal, aunque fuera ajeno... Un momento. ¡Lo hay! ¡Allí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué estás tramando? Ya nos necesito. ¡Eh, espera! ¡Vivid en cuidado! A vosotros. Estos gemelos os darán suficiente pelea. Aunque en realidad ya no son gemelos. ¡Wow! ¡Espera! ¿Dónde están los magos negros de la aldea? ¡Claro, vete, Vivi! ¡Vivi, no vayas solo! ¡Es peligroso! Gitán, pasa algo raro. ¿Tú crees? ¿No estaban muertos? ¿Los habéis comprobado si estaban muertos? ¿A que no, verdad? ¡Oh, Dios! ¡Qué ganas tengo de reventarle la cabeza! ¿Veis por qué molaría que tuviera trance? ¡Ha sido en la puta pelea de antes! ¡En la pelea de antes, macho! Ahora entraría en trance y le reventaba la cabeza a estos dos retrasados. ¡Pero no! ¡No! Me tienen que meter en trance a los dos personajes. Y, por cierto, Vivi se ha pirado, así que tengo dos magos. ¡Hostia, lo mismo! ¡Le ha sentado mal! Eso de morir, ¿eh? Venga, vamos a robar, porque si no, después me vais a decir cosas. Venga, le voy a Tana, a ver si le sale. ¡Hostia, le ha salido! ¡Invocar! ¡Venga! ¡Venga! Como no tengo el objeto equipado, no puedo invocar aquí a mi compañero de batallas. ¡Meltigéminis se llama! ¿Meto rubí? Que esto seguro que hacen magias. He robado, ni me he dado cuenta, tío. Estoy en la jodida parra. Pío, ¿veis como hacen magias? Casi cuatro mil, ¿eh? ¡Ojo! Ahora no me puedo curar, pero si el tío ataca con magias, no me puedo hacer nada. Entonces, no tiene pinta de hacer... No sé, siempre ha hecho magias este pers... ¡Ha robado coletero de oro! ¡Qué bien! Pega con el color de mis ojos. Invocar... ¡Vamos a meterle a Fenril, venga! ¡Madre mía! Eres... ¡Qué useless eres! ¡La madre que te parió! ¡Polvo veneno plus! ¡Perfecto! Porque no es una magia, es una habilidad, entonces me va a dar igual. ¡Bravo! ¡Me gusta! Eso mezclado con el hecho de no poder curarme, porque tengo espejo, es maravilloso. Bueno, ahí está Steiner dándolo todo, así que... ¡Ira de la tierra! Vamos a seguir robando mientras estos revientan. Total, como tengo bastante daño en general por turno... ¡600! ¡Madre mía, tío! Es que dais vergüenza ajena, tío. Vaya dos invocadoras. Al menos no está fallando mucho Daga, que esa es otra. ¿Son débiles al fuego? Steiner les quita bastante. Pero claro, no tengo Ifrit, no me la he puesto. ¡Bio! Ahora me va a dar, porque ya no tengo espejo. ¡Fuck my life! No, pues nada, cura más. Y me la ha envenenado, tío, ¿no? No has podido robar nada, pues lo siento, pero... No tendría que morir este personaje. Es decir, lo acabo de enviar de un puñetazo fuera del Vulcan Gulug. Lo mismo, debería morir. Tío, mientras se ve la animación de la invocación... Me está quitando vida, tío. Tenía dos mil y pico, ahora tengo mil novecientos. ¿Por qué? No me gusta cómo está... Ahora también estáis infectados. Voy a hacer dos curas más, porque no me gusta nada cómo suena. ¡Claro! Ha hecho cura más Daga, claro. Y no se ha concentrado, tío. No puedo usarla como maga blanca, tío. Fuera, tío, atacar. Dos curas más, perfecto. Así los levanto a todos a la vez. Muchas gracias. Dale dos curas más. ¡Aletazo! ¡Aletazo! Eso es un bitch slap, ¿eh? Me ha pegado un guantazo en la cara. Fenril. Madre mía. Es que es un mierda, en serio. Te pone el veneno, pero bueno. Es que Steiner quita muchísimo, tío. Pero muchísimo. Con atacar con PM es la risa. Hostia, infectado, es verdad. No ganas ni experiencia ni punto de habilidad. Si estás en estado infectado. Mira, vacuna. Mola porque me infecta y a la vez me da la cura. Lo cual es un poco absurdo, pero vale. Si se ha ido para allá, en línea reta. ¿Por qué viene de atrás? Viví, Cuja ha huido. Viví. Los magos negros se fueron con Cuja, poniendo en él su última esperanza. Pero ese desalmado les dijo que de ningún modo les alargaría la vida. Maldito sea. ¿Qué esperaban? Lo siento mucho, de verdad. Nos hemos portado mal. No te preocupes, no es culpa vuestra. ¿Dónde están los otros magos negros? Se han sentado allí. Están muy deprimidos. Oye, Gitán, ¿qué puedo decirles en un momento así? Viví. ¿Eh? ¿Dónde vas? Voy con ellos. Es lo único que puedo hacer. Cuja, no dejaré que te salgas con la tuya. Hombre, pues le estás dejando bastante en el momento en el que no peleas contra él nunca. Mujer, ¿hay alguien ahí? ¡Oh, Gilda! Es verdad. Era Gilda, ¿no? La que está aquí, la mujer del Zid. Mírala. ¿Quién sois? ¿Dónde está Cuja? Cuja ha huido de aquí. ¿Vosotros la habéis ahuyentado? Gracias, gracias, mil. Punto suspensivo. Garnet, por favor, ¿eh? Por favor. ¿Vos? ¿No sois la princesa Garnet? ¿Cuánto tiempo sin veros? ¿Cuántos años hará? ¿Cómo habéis crecido? ¿Qué hacéis aquí? ¿Quién es esta señora? Mira que encontrarte una conocida en un lugar así. ¡Oh, mi amada esposa, Croac! ¡Gilda! Por fin os encuentro, Croac. Yo no sé, pero... La primera noche que duerman juntos va a ser un poco... pegajosa. No recuerdo haberme casado con una rana. Soy yo, Zid, Croac. Ese bigote. ¡Zid, sois vos! ¡Gilda, os ruego que regreséis al castillo y me devolváis mi forma humana, Croac! Un hombre llamado Kuja ha robado vuestro querido barco volador. No es nada, Croac. Lo que importa es que vos estéis bien. ¡Oh, Zid! ¿Conoces a Kuja? Ese me las pagará. Si sabes algo de él, cuéntanoslo, por favor. De acuerdo. Cuando volvamos al Inbloom, os contaré todo lo que sé. ¡Uy, me dará la nave, seguramente! ¡Uy, qué bien! Maravilloso. Viaje instantáneo. Kuja os ha puesto la mano encima, Croac. Lo que está haciendo Kuja no tiene perdón, pero es muy caballeroso con las damas. Lo que pasa es que en McGaig un palo me cojo. Zid. Aunque habla demasiado. ¿Qué queréis decir, Croac? ¡Ay, Dios! No es que yo le preguntara, pero él me explicaba cuál era su objetivo, y esto, y aquello. ¿Era tan tedioso escucharlo? Y todo lo que me contaba era espeluznante. ¿De qué os hablaba, Croac? Decía que él es un ser de otro mundo, y que solo está en el nuestro para apoderarse de un poder descomunal. Para conseguir su objetivo necesitaba el Hildagar de uno. Todo eso es muy grave. Luego tenemos que contárselo a los demás, Croac. Parece que en principio su intención no era raptarme. Kuja solo habla de él. Me da la impresión de que él es muy narcisista. Aunque por lo menos no es un Don Juan como vos. ¡Uh! Cómo te la he tirado, ¿eh? ¡Ay! Me habéis dado donde duele, Croac. Croac. Estoy muy arrepentido, Croac. Por eso he desafiado mil peligros para rescataros, Croac. ¿Eso es cierto? ¿Lo que en el fondo queríais no era recuperar el Hildagar de uno? Os digo de verdad. Os digo la verdad, Croac. Quiero enmendarme. Por favor, devolvedme mi forma humana. Ya no quiero ser rana ni bicho guri. Perdonadme. Nunca volveré a mirar a otra mujer. Puedo creer vuestras palabras. Os lo prometo. Para mí, vos sois la única. Si es así, os devolveré la forma humana. Pero si alguna vez intentáis serme infiel, añoraréis los tiempos en los que eréis un bicho guri. Oh, entiendo, Croac. La próxima vez os convertiré en una babosa. Oh, eso no, Croac. Por favor. Podéis convertirme de una vez. De acuerdo. Un besito. Obviamente. Oh, por fin. Croac. No, tío. Ya no tienes que decir Croac. Ahora podré dedicarme de lleno a la construcción del Gildagarde 3. Buri. Oh, maldita sea. Se te ha quedado un deje. No se me ha quitado la costumbre de hablar así. Zid. Perdonadme, Gilda. Oh, qué bonito. Venga, me voy a dejar por aquí. Si me deja el juego. Llevamos un montón, ¿eh? Así, como quien no quiere la cosa. Yitán. Daga. Señor. ¿Qué te pasa? ¿Por qué de repente te has vuelto downformal? Señor, despierte. Vaya, estaba soñando. ¿Qué pasa? La gran duquesa quiere verle. Vaya, a la sala de audiencias. Bueno, con lo interesante que estaba mi sueño. Oh, estaba soñando. Que le daba a Daga un buen colazo. Bueno, en fin. Vamos a grabar. Y lo dejamos por aquí. Hemos avanzado bastante. Vale, no hay nada nuevo. Quiero pedirte algo, sí. Quisiera que le entregaras una carta a Kumori. Cupo, aceptar. Claro. Vale, pues nada. Lo dejamos por aquí. Hemos avanzado bastante. Hemos recuperado a Gilda. Hemos visto como Mogu se ha... Joder, se ha inmolado, ¿no? Transformándose en su espíritu de invocación para proteger a Ico. Todo muy épico. Y vamos a ver qué nos cuenta Gilda de los planes del tonto aquel para ir a buscarle o detenerle. Somos nivel 42 ya. Fuera bromas. Así que nada más. Ale, hasta el siguiente vídeo.